Hola a todos y bienvenidos al video de hoy, en esta parte del video vamos a ver como dice la diapositiva la parte de la configuración de Dolphin Anti y un Proxy Si es la primera vez que llegas dentro del canal chicos, anteriormente yo expliqué la parte de que era Dolphin Anti y como utilizarlo Y hace un año atrás probablemente yo expliqué los tres pilares de una buena contingencia para correr anuncios dentro de la plataforma de Facebook Ads O una contingencia a nivel avanzado o los tres pilares o las tres bases fundamentales como tal para correr anuncios y que no sean detectados y que no te bloqueen por esos pequeños pilares como se dice Si, como te digo, revisar esa parte del video, acá les voy a dejar los dos enlaces como tal o la parte de la descripción de los videos les voy a dejar los dos videos como tal para que ustedes lo puedan revisar Dicho eso chicos, estamos acá, Dolphin Anti la mejor técnica para escalar esas ventas como dice acá, utilizaremos la herramienta de Dolphin Anti y en este caso utilizaremos un Proxy Un Proxy es un intermediario como tal, imagínate que esto es tu computadora, este es tu equipo, el SOC es un intermediario que hace como se dice un puente hasta la conexión de internet Caso hipotético o caso real como tal, tienes un equipo, este es tu equipo, tu equipo que ya tiene configurado, imagínate Dolphin Anti o tu equipo, literal, olvidemos de Dolphin Anti primero Este es tu equipo, tratas de navegar por internet, si tú tratas de navegar por internet de una manera directa sales con tu dirección IP real Y esto yo lo conozco, la fase, el nivel 2 o la parte, el power tricks número 2 que yo expliqué en ese entonces Entonces la idea es cambiar esa dirección IP cuando tenemos por ejemplo, cuando tenemos por ejemplo 4 o 5 o 100 perfiles o 200 perfiles La idea es cambiar esa dirección, entonces hay que sea dirección distinta Entonces cuando hablamos del segundo pilar como tal, esto, imagínate que este es tu equipo, este es el Dolphin Anti y esto tiene una dirección IP Esa dirección IP, si tú navegas ahorita mismo con Dolphin Anti, vas a tener la misma IP en los 4 o 5 o los 100 perfiles que tú tengas La diferencia, la estrategia del segundo nivel que yo le conozco la conexión a internet, conexión o la navegación del IP Es cambiar esta dirección para que nos digan que no somos la misma persona Ya hicimos el primer cambio de la parte del fingerprinting, ya le decimos ante los ojos de las diferentes plataformas No estoy, yo soy la misma persona, soy una persona distinta ¿Por qué? Porque tengo una memoria distinta, tengo una placa distinta, tengo una resolución de la pantalla Tengo una tarjeta de video distinta, entonces en esto, el primer nivel, en este caso no, en todo el Dolphin Anti nos ayuda a hacer eso Y eso como les digo, ya les había explicado anteriormente, pero en esta parte es la parte de la configuración de Proxy Entonces, la parte que es lo interesante de los Proxy, los Proxy te cambia o te dice Imagínate que este navegador, este computador en teoría, salga con una dirección distinta Salga con una dirección distinta, una dirección distinta y una dirección distinta Melanio, ¿eso es posible hacer a estas alturas? Pues sí chicos, eso es lo que venimos a hacer y espero que te guste esta parte Pues chicos, si no te has suscrito todavía, pues suscríbete dentro del canal Pues hay un informaciones muy tops que te estoy compartiendo Pues no le viste nadie en el mercado, pues que compartas ese tipo de informaciones Y pues acá lo tiene de manera exclusiva y no de manera gratis A ti no te cuesta nada suscribirte o poner las campanitas de notificaciones Para ayudar al algoritmo de YouTube, para llegar a marketer, mayor marketer como les digo Y pues la idea de eso, de esto es esto Y al fin de cuentas, pues hasta el momento, pues a nadie creo les vendí un curso o cosas sobre el estilo Pues tampoco es mi intención, la intención es ayudarlos Así que chicos, vamos para allá Eso era para otro video En el próximo video vamos a hablar de iProxy como tal En este caso vamos a hablar de configuración de Dolphin & T y Proxy Dolphin & T y la configuración de Proxy Y ya chicos, vamos allá, vamos allá para la pantalla Y vaya a la producción como siempre digo, ¿no? Muchachos, aquí estamos en la parte de producción Para ello necesitamos, para este ejercicio como tal Necesitamos tener un Proxy como tal O comprar Proxy de diferentes plataformas En lo particular y una recomendación personal Si ustedes compren Proxys Esto es una de las tantas plataformas que existe en el mercado De igual manera les voy a dejar los enlaces debajo del video Para comprar en diferentes, depende de gustos y sabores Y lo que quería explicarles acá era Si ustedes quieren comprar, compren Proxys residenciales como tal No compren Proxys free, Proxys que cambian IP dinámicas, cosas sobre el estilo Porque la idea de lograr Proxys residenciales Es que tú compres una dirección IP Con una dirección URL Imagínate, estoy en Perú Y compro en San Paulo, Brasil Específicamente en una dirección específica, literal Entonces, esa dirección Mientras que yo corre mis anuncios O mientras corre mi publicidad con esa cuenta de perfil No quiero que cambie Porque quiero que sea eso Y la idea de este tipo de herramientas O lo que nosotros queremos utilizar Es eso O sea, que esté en esa determinada zona Y que no esté cambiando a diferentes lugares Porque si tu dirección IP En este caso, desde la famosa Proxys Comienza a cambiar de manera rotunda De manera aleatoria Es decir Pues a la larga Pues te va a venir un bloqueo Por actividad inusual O estar cambiando de dirección de IP De un lugar a otro Entonces chicos Como les digo Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo Y más o menos les voy a mostrar Cómo es cuando te venden un Proxys Cuando tú haces la compra como tal Ahí los tíos te dicen Los tíos de las diferentes plataformas Te dicen Melanion Tienes un tipo de HTTP O en este caso O una conexión de SOC 5 Te dan una dirección IP como esta O si no se puede darte así Más o menos Así sería otra dirección Más o menos Este tipo te lo dan la dirección IP El número de puerto El usuario Y la contraseña Esto es muy importante Esto cuando tú Cuando tú compras cualquier Proxys Chicos Esto es lo que te dan Directamente El vendedor O las diferentes plataformas Como por ejemplo Proxys Aller Entonces A lo que venimos Una vez que tú tengas ese dato Voy a poner este Este para el otro lado Una vez Y vamos a irnos a Dolphin Antes Chicos Aquí ya La parte de producción Ustedes No sé si ustedes Se recuerdan Cuando nosotros Estábamos creando La parte Cuando En el anterior video Como les digo Cuando nosotros creábamos La parte de un nuevo perfil Aquí yo les dije No utilicen O déjenlo todavía Más adelante Les voy a decir Cómo configurarlo O cómo hacerlo En ese entonces En ese video Como tal De Dolphin Yo decía Ponle no proxy Y todo lo demás Si alteramos O sea La parte de esto La parte de eso Y todo Absolutamente todo Pero la idea de esto No es configurarlo Eso Si no Si lo podemos hacer Félix Rodríguez Félix Rodríguez Tag En qué estatus Está En navegación Para qué lo vamos a utilizar En este caso Nosotros podemos Importar Importar cookie Tampoco no lo voy a explicar Nuevo proxy En este caso Entonces No lo voy a hacer O sea Lo crean esto De una manera De una manera sencilla Vamos a verlo Y vamos a Vamos a crear así Spanish Portugal Imaginemos que vamos a Crear eso Así Así Y nada más Y vamos a crearlo De una manera Muy rápida Y no proxy Voy a ponerlo En este caso Y me imagino Que va a servir Para acá ¿Dónde está? Y Félix Rodríguez Félix Rodríguez Como tal Entonces La idea es la configuración De proxy Como les decía Hay dos formas De configurarlo chicos Este Félix Rodríguez Imagínate Y vamos a configurar Un proxy Llegas acá Y acá dices Nueva Nueva Nuevo proxy Como tal En este caso Yo tengo una plataforma Que me lo da el proxy Vamos a Esperenme un momentito Hay dos tipos de conexiones Antes de ello Hay dos tipos de conexiones HTTP Y SOC 5 Normalmente Y hay ocasiones Que te dan LSSH Y la recomendación particular Chicos No trabajen con HTTP Pues si tú tienes Conexión HTTP Lo puedes hacer Y lo vamos a hacer En esta ocasión Voy a poner acá ¿Y qué pasó? No me copió No me copió Aquí tengo Esto Literal Estoy sacando De acá chicos O sea Es esto Es esta información Y le voy a explicar Ahorita más o menos Cómo es Cómo es esto Antes de ello Antes de explicar eso Vamos a Vamos a ir para acá Y acá te dicen El formato Que ellos soportan Por ejemplo Vamos a utilizar Nosotros Por ejemplo Esto Si no me equivoco Si Esto es lo que vamos a utilizar Para abajo Para abajo Este de acá No Este de acá Entonces Vamos a ir por acá El HTTP En este caso Vamos a decir así El HTTP Este es la dirección IP Como tal Este es el puerto Esto Esto Es el usuario Es el usuario Y la El puerto Con la cual La contraseña Es decir Con la que voy a estar utilizando Más o menos Es lo mismo chicos Naveguen Traten Intenten de navegar Con esto Hay diferentes formas Más adelante Les voy a explicar Por ejemplo Con SOC 5 Cómo sería De la misma manera Y acá Puedes poner un proxy Un nombre del proxy Entonces Acá lo puedes poner Melanio Melanio digital Melanio digital 20 Imaginemos Un nombre Identificativo Se podría decir Entonces Una vez que ustedes Tengan eso Vamos a poner Change Y aquí Si ustedes Se dan cuenta ¿Dónde está? Alejandro Félix Rodríguez Tiene El famoso Proxy Tal Entonces Si nosotros Queremos utilizar Este proxy Como tal Lo único que tiene Es hacer Es hacer la conexión Y vamos a ver Si está bien Si sale un error Pues nada Chicos Cuando yo navega Cuando yo abre El perfil De Félix Rodríguez Y intente Navegar a la cuenta Dentro de ahí Supuestamente Que ya debería Tener O debería Comenzar Hacer el calentamiento Para Félix Rodríguez Entonces Voy a jugar Con esta Dirección De IP ¿Listo? Entonces Así es la parte De la configuración Si yo quiero utilizar Esta misma dirección Imaginemos Por X motivo Melanio Requiero utilizar En otro perfil De la misma manera Se lo puede hacer Y proxy guardados Y en este caso Sería conectarlo De esa manera Y cuando tú mandas La parte de la conexión Estarías navegando Con esta dirección IP Y así sería La parte de la configuración Melanio Está muy bien Hasta esa parte De las alturas Pero Vamos a Lo voy a poner No proxy Melanio Quiero Hay otra forma De configurarlo Si hay otra forma De configurarlo En esta parte Vamos a verlo Y vamos a ponerlo En create Y aquí vamos a copiar Por ejemplo El otro formato Que es el SOC 5 En este caso De mi momentico Voy a cambiar El SOC 5 Vamos a venir acá Y vamos a Pegar Por aquí El SOC 5 De la misma manera Por acá Se lo puede poner así Acá me dice El SOC 5 El tipo El host El host El puerto El login El usuario Y la contraseña No Esto no es la contraseña Es el nombre Con el cual está registrado Ahora vamos a agregar Si nos sale Si nos sale un error Siempre me gusta Que salen errores Pero si nos sale un error Bacán Si no Pues Es así La configuración Vamos a ver Si funciona Y voy a hacer La test de conexión Si se ha conectado Y cuando ustedes Se confunden Imagínate Acabas de agregarlo Acabas de agregarlo Tú Y te confundiste En algo Vienes acá chicos Imagínate que esto Lo quieres cambiar Por ejemplo Y vienes acá A decir Y lo pones Aquí Este es el nombre O sea Melanio digital Melanio digital Dolphin Algo así Este es Para identificarlo Como tal Dolphin El número de host O la dirección IP El puerto El usuario Y la contraseña Y esto por ejemplo Es muy interesante Más adelante Disculpen Les voy a explicar Para que sirve eso Cuando hablemos De iProxy Por ejemplo Este video va a ser Tops Tops creo En el Uno de los Tops Dentro del canal De YouTube De Melanio digital Como tal Pero Hasta estas alturas Sigue siendo tops Entonces Haces el chequeo Revisas Revisas los puertos Como te digo Esos son los puertos En HTTP Imagínate Para puertos Sock En ciertas ocasiones Cambia Imagínate En el caso mío Si cambia o no 15 3 3 6 Si El puerto En HTTP Cuando hago conexiones HTTPS Me dice Que es este tu puerto En Sock 5 Me dice Que esto Va a ser tu puerto Entonces Revisen eso Y es como les digo Eso les da El que les vende El proxy Como tal Entonces Vamos a ver Si funciona Hacemos la test De conexión Y si Funciona Entonces Una vez que ustedes Tengan eso Vamos a hacer Otra jugada Momentico Por favor Ya Acabo de volver Quería hacer una jugada Pero no Vamos a ver Entonces Ya tienes Dos proxys Imagínate Tener Imagínate Tener Diez proxys Como tal Y esto Imagínate Vamos a poner Siempre me gusta Ponerlos Todos los casos Hipotéticos O los posibles Escenarios Como tal Imagínate Elisabeth Pertenece a Perú Imagínate Eva Sánchez Pertenece a Argentina El traficer De Lucía García Pertenece De Colombia De Diana Reyes Pertenece A España Como tal Entonces Tu puedes decir Sin estar En ese lugar Puedes configurar O conectar O un perfil Imagínate Que compres Un perfil Que sea de España Compras un perfil Que sea de España Utilizas un proxy De España Y haces el pequeño Calentamiento Y corres publicidad Siendo de ese lugar Imagínate Como les decía La parte De Argentina Como tal Entonces Si fuera de Argentina Pues de la misma manera Entonces Utilizas un proxy De Argentina O compras un perfil O un Claro Un proxy de Argentina Y utilizas el perfil De ese usuario En Argentina Y así sucesivamente Chicos La cantidad de perfiles Y esto Con esto Lo que trato De decirles Tienes Los dos pilares Que yo les explico Ya tienen La parte del fingerprinting Que nos ayuda Dolphin Antti Y la parte De las direcciones IP Que nos ayuda En este caso Al proxy Entonces Más o menos Es así Vamos a Por ejemplo Vamos a conectarlo A Eva El otro perfil El SOC 5 Y No se No salió Si Si salió Entonces Acá me dice Que usuarios Están conectados Por ejemplo Y voy a Voy a mandarle No Elizabeth No puedo mandarlo Vamos Vamos a hacerlo No es Era esto Entonces Vamos a hacer otra vez Una 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 conexión Desde conexión A ver que nos sale Y cambio La dirección IP Acá tengo Dos direcciones IP Chicos A esto es lo que yo iba Y en este caso Acabo de cambiar La dirección IP Por eso Se me cambió Imagínate Si o si Por eso Les recomendaba Los IP residenciales Que esta IP Elisa de Benavillas Si o si Que navegue con esta dirección IP Y por ejemplo Valeria Casto Que pertenece al mismo Perú Valle Con esta Con esta dirección IP Entonces La idea es eso Si tu quieres Conectar a más perfiles No se Porque quieres hacer más pruebas O quieres hacer Testeo Y dices Valeria y Diana Que comparten La misma dirección IP Como tal Se podría decirlo Entonces Yo Y Oleg Conectaría De esa manera ¿Y dónde está? Oye ¿Dónde se metió? Ah ya Acá está Diana Reyes Y Valeria Están compartiendo No Están compartiendo La misma dirección IP Todo depende De los gustos Y sabores Como yo le estaba diciendo Si algo te has confundido Y algo Quieres modificarlo Por ejemplo No quiero que se llame Melania Digital Entonces Vienes acá Y revisas La parte de la configuración Si quieres cambiarlo A HTTP Puedes cambiarlo de acá A SSH En ciertas ocasiones Lo puedes cambiar acá Y acá te dices A cuántos usuarios Está conectado Dicho Dicho Proxy Entonces chicos Espero haberles gustado Esta parte del video Pues si no Has entendido mucho Te recomiendo Que lo repitas El video Y si no entiendes Todavía todo engloba De todo lo De explicación de acá Como te digo Te revisa Un video anterior Donde le explico Los tres pilares Ahí explico De manera más detallada Porque son importantes Los tres pilares Como tal Dicho eso chicos Espero haberles gustado Esta parte del video Y pues Como les digo Esto fue uno de los videos De lo prometido Con la promesa O lo prometido Es una duda Como siempre yo le digo Y pues nada chicos Espero Espero que les haya gustado Como siempre Pues si te ha gustado Dame un pulgar arriba Si no te ha gustado Dime Melania no me ha gustado Ese tipo de informaciones No me gusta Pues si no quieres No te suscribes Pero la idea La información Está ahí Nos vemos en un próximo video Que el próximo video Es iProxy Un contenido Más tops Que esto todavía Cuídense chicos Hasta la próxima Chau chau